Aquí presentamos los 5 mejores prismáticos térmicos. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Lixada Prismáticos Visión Nocturna Montaje de Cabeza 60M. Lixada le ofrece gafas de campo con luz LED infrarroja de 940 nanómetros con una serie de aproximadamente 60 metros. Sin embargo, si necesita un rango mayor puede comprar una linterna e ir por separado para ver completamente hasta 150 metros. Tiene oculares de 8 milímetros y también un aparente campo de visión de 45º para una gran vista panorámica. Consiste en correa de cabeza flexible y muy cómoda. Usted no tendrá que utilizar sus manos para ajustarlos. No es un binocular, en realidad he incluido este telescopio monocular por su alta calidad de visión nocturna. Cuenta con un sistema infrarrojo que puede alcanzar hasta 140 metros para que puedas ver perfectamente en completa oscuridad. Puede tomar imágenes y también videos que se pueden guardar en una memoria SD de 16 GB. Tiene lentes de 32 milímetros, un zoom de 5X así como un zoom digital de hasta 8X para utilizar la mejor combinación en innovación nóptica. Utiliza tres baterías A no consistida en así como puede durar hasta 2,5 horas de uso continuo con su luz ir encendida, así como 6 horas en modo típico. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Prismáticos digitales de visión nocturna de 7x 31 milímetros. Si es tecnología moderna que está tratando de encontrar, entonces es muy probable que le gusten estas gafas de campo electrónicas que le permiten ver completamente por la noche. Tiene 850 nanómetros, así como luz LED infrarroja de 3W que puede alcanzar hasta 300 metros de distancia. También puede usarlos durante todo el día. Tiene una pantalla TFT de 2,31 pulgadas que se puede ampliar hasta 4 muchos gracias a su lente convexa. Tiene un zoom digital 4X y también lentes de tamaño de 25 milímetros para que pueda disfrutar de un gran campo de visión. Número 2. Bresser Hunter 10x 50 Prismáticos. Estos prismáticos tienen una lupa de 10x y también lentes de 50 milímetros de diámetro con una pupila de 5 milímetros, lo que le permite grabar más luz, así como transferirla de manera eficiente. Mide 9x 10x 3,3 centímetros, así como pesa 703 gramos. Su estilo ergonómico tiene una superficie texturizada que asegura una sujeción firme y cómoda. Es adecuado para una amplia gama de tareas monitoreo, caza, turista, caminatas, revelaciones, deportes, ornitología, y así sucesivamente. Incluye collar de nylon de cordón, transporte práctico de la cubierta, así como cuerda global para trípode. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Nip Fox 110 R Prismáticos de visión nocturna. Estos prismáticos tienen luz LED infrarroja de 1,5W para que puedas tener una visión clara en completa oscuridad hasta 150 metros. Tiene 7x aumento óptico con dos opciones de zoom digital. Tiene una cubierta de goma de seguridad para resistir efectos y también le dan un agarre más fuerte. Su panel de control tiene enormes interruptores para un uso muy fácil también cuando no se pueden ver o si está utilizando guantes. Hace uso de 4 pilas AA que pueden dar de 2 a 5 horas de procedimiento continuo dependiendo de la configuración que elija. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.